Muy buenas, estimados seguidores. El otro día publicaba un vídeo explicando que existen unas pensiones mínimas para la jubilación, la incapacidad permanente, la viudedad y la orfandad. Estas pensiones mínimas dependen básicamente de la edad del pensionista y de si tiene o no tiene cónyuge y, en caso de tenerlo, de si está a su cargo, económicamente hablando o no lo está. Aquí os dejo las tablas para este año 2023. Estas son las pensiones mínimas aprobadas para este año. Todos los años se van revalorizando y en este vídeo quiero explicar cuáles son los requisitos para cobrarlas, para cobrar el llamado complemento por mínimos. En efecto, puede ocurrir que, tras realizar los cálculos oportunos de la pensión que le corresponde a una persona, resulte una cifra inferior a las pensiones mínimas que acabáis de ver. En estos casos, se puede reclamar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que complemente la cuantía de la pensión reconocida hasta la pensión mínima que le corresponda en su caso concreto. Pero para ello deben cumplirse unos requisitos, que son los que voy a explicar en este vídeo, porque en el último vídeo lo expliqué de forma bastante superflua y realmente es un asunto muy amplio y que afecta a muchas personas, por lo cual merece la pena extenderse y explicarlo con más detalle. Si os gustan este tipo de vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube porque es la mejor forma de ayudarme a seguir creciendo. Para cobrar este complemento a mínimos entre la pensión reconocida y la pensión mínima, la primera circunstancia que va a valorar el Instituto Nacional de la Subida Social, como es natural, es si el pensionista tiene otros ingresos o rentas procedentes de prácticamente cualquier origen, que superen un límite por encima del cual no se tiene derecho a cobrar el complemento a mínimos. Este límite para el año 2023 es la suma de 8.614 euros más la pensión mínima que corresponda en cada caso. Si los ingresos del pensionista sumados a la pensión que tiene reconocida superan los 8.614 euros más la pensión mínima en cómputo anual para este año 2023 que le corresponda de acuerdo con la que tenga reconocida y sus circunstancias personales, no se tiene derecho a cobrar el complemento a mínimos. Y si los ingresos son inferiores a esta suma, se cobrará el complemento a mínimos por la diferencia entre sus ingresos y la pensión reconocida y la cifra que acabo de mencionar, es decir, la suma de 8.614 euros en cómputo anual más la pensión mínima también en cómputo anual. Es una norma muy enrevesada y liosa para explicarla en un vídeo, por lo tanto, para hacerlo más entendible y más práctico, os dejo en la descripción de este mismo vídeo un ejemplo numérico que os ayudará a entender el funcionamiento de esta norma. Para valorar si se cumple o no se cumple el requisito de carencia de rentas, es decir, que no se superen ingresos o rendimientos o rentas superiores al límite que acabo de mencionar, se valoran prácticamente los de cualquier procedencia, desde salarios o ingresos como autónomo, ya sabéis que algunas pensiones son compatibles con el trabajo, por ejemplo, una incapacidad permanente total, se puede compatibilizar con algunos trabajos por cuenta ajena o actividades económicas por cuenta propia. En estos casos, el salario o los ingresos como autónomo se tienen en cuenta para valorar el límite de rentas permitido para cobrar el complemento a mínimos. También se tienen en cuenta ingresos de prácticamente cualquier procedencia, como pueden ser rentas de alquiler, rendimientos o beneficios por un plan de pensiones, por fondos de inversión, plusvalías, etc. Y un punto muy controvertido son las herencias. Mucha gente tiene dudas de si, desgraciadamente, fallece un familiar suyo y hereda un patrimonio, ese año le van a retirar el complemento a mínimos de su pensión. En estos casos, la ley del IRPF no considera que la adquisición de una herencia suponga un beneficio o una ganancia patrimonial, motivo por el cual no se tiene en cuenta para valorar si se superan las rentas permitidas para cobrar el complemento por mínimos de una pensión. Sin embargo, si la persona que ha heredado decide vender el patrimonio de esa herencia, sí que se pueden generar ganancias y plusvalías que supongan que se retire o se reduzca el complemento de su pensión de jubilación, de incapacidad o la que esté cobrando. También hay casos en los que el pensionista cobra más de una pensión en España. Por ejemplo, una pensión de incapacidad permanente y otra pensión de viuda edad, o una pensión de jubilación y una pensión de viuda edad. O también es posible que cobre dos pensiones de jubilación, por ejemplo, si ha cotizado en dos regímenes de la seguridad social y por separado cumple los requisitos para cobrar una pensión, pongamos por ejemplo por el régimen general y otra por el régimen especial de trabajadores autónomos, es posible que esté cobrando dos pensiones simultáneamente. Cuando estas pensiones están por debajo de la pensión mínima estipulada para cada caso, para comprobar si se tiene derecho o no a cobrar el complemento a mínimos, deben sumarse ambas. Si la suma de ambas es superior a la pensión mínima más elevada entre las reconocidas, no se tiene derecho a cobrar el complemento a mínimos. Y si la suma de ambas es inferior a la pensión mínima más elevada entre las reconocidas, se tiene derecho a cobrar la diferencia entre la suma de ambas pensiones y la pensión mínima más elevada entre las que se tienen reconocidas. Por otra parte, cada vez más, hay personas que desarrollan su vida profesional en varios países. Han trabajado en España, pero también han trabajado y, por ende, cotizado en el extranjero. En estos casos, cuando llega a su edad de jubilación, puede que tengan derecho a cobrar una pensión en España y otra pensión en el extranjero. Para comprobar si se tiene derecho a cobrar la pensión mínima reconocida en España, se tienen en cuenta las cuantías cobradas por pensiones extranjeras. Si la suma de la pensión reconocida en España más la pensión reconocida en el extranjero supera la pensión mínima que corresponda en el caso concreto, no se tiene derecho a cobrar el complemento por mínimos. En este sentido, muchas personas tramitan su pensión directamente al amparo de convenios multilaterales o bilaterales de cooperación en materia de seguridad social. Por ejemplo, los más famosos son los reglamentos comunitarios que unen a España con otros países del espacio económico europeo o el convenio multilateral iberoamericano, que sirve para la cooperación en materia de seguridad social entre España y países de Iberoamérica. En estos casos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene conocimiento de que el pensionista está cobrando una pensión en el extranjero. Pero hay otros casos en los que se tramita la pensión única y exclusivamente con las cotizaciones españolas y, aparte, se tramita otra pensión en el extranjero única y exclusivamente con las cotizaciones nacionales de ese país. En ese caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no tiene conocimiento de que se está cobrando una pensión en el extranjero y es conveniente que se le comunique, porque si se entera más adelante va a pedir que se le devuelva el complemento a mínimos cobrado indebidamente. Otro requisito para cobrar el complemento a mínimos de una pensión reconocida en España es residir en nuestro país. No se puede cobrar el complemento a mínimos de una pensión española si se reside en el extranjero o si se tienen estancias superiores a 90 días al año en el extranjero, salvo que el pensionista pueda justificar que esas estancias de larga duración tienen su razón por algún motivo familiar, de enfermedad o profesional que le obliga a permanecer largos periodos de tiempo en el extranjero. Finalmente, comentar que el complemento a mínimos no es consolidable. Se mantiene y se cobra mientras se cumplan los requisitos que he explicado en este vídeo. Si las circunstancias del pensionista cambian, por ejemplo, porque consigue ingresos o porque cambia su residencia y se traslada fuera de España, debe comunicarse al Instituto Nacional de la Subida Social, porque en caso contrario, si no se comunica y el INSS tiene conocimiento posteriormente de esa variación de circunstancias del pensionista, obligará a devolver todo lo cobrado indebidamente en concepto de complemento a mínimos. Y con esto termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido esta ampliación de información. Tenéis mucho más en la descripción de este vídeo, donde se incluyen además enlaces que os dirigen a mi página web www.laboroteca.es, donde también podréis plantear consultas personalizadas. Y con esto me despido de vosotros, os envío un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.